El momento de tener aquí a una, es una estrella obviamente, tiene todas las ganas para ser artista, lo es, la vemos en la tele, la vemos en el espectáculo. Desde temprana, muy temprana edad. Y yo cada vez que la veo quiero que me cante, que me cante con ustedes, ¡Carol Sevilla! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, a mí me siguen artistas! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Qué cool! ¡Qué cool tu outfit! ¿Verdad? ¡Amamos! ¡Me encanta! ¡Rosa! Sí, combina con los zapatitos de Danique, mira. Bueno, tenemos, es que mira, está bien difícil caminar con esto. Los que estén no saben. ¡Qué lindo! De las pocas que pasa y saluda a Jimmy, voy. Sí, porque Jimmy... ¿Nadie saluda a Jimmy? ¿Nadie te saluda? ¿Cuál es el cumpleaños? ¡Ay, feliz cumpleaños! Cumple 16, ¿no? 46. Tiene 46. ¿Qué le regalarías a Jimmy Boya que lo ve así de lejos? ¿Qué crees que le guste? Unas cremas porque se ve mejor. Una peinadita. Una peinadita. ¡Cumpleamos! Me encanta. Oye, en esta semana del amor y la amistad, ¿tú cómo vas con esta canción que además es muy entregada, ¿no? También una canción que tiene buena colaboración también en la escritura, ¿no? Sí, Rodrigo Dávila es parte de esta aventura, de esta canción. ¡Ójale! Rodrigo Dávila de Motel. Sí, es grande. La verdad es que, pues creo que fue una canción, siempre dicen que la música y justo las canciones llegan en el momento indicado de tu vida, ¿no? Esta canción llevaba dos años ahí en el baúl de las canciones escritas. Y dije, bueno, quiero sacar una balada, quiero sacar esta canción. Y justo creo que es como este sentimiento de cuando la pasas tan mal y cuando tienes como este despecho que hablabas justamente y de repente llega esta energía de que te quieres volver a enamorar y es como... ¡Pero te da miedo! Es como esa cosita en el estómago que dices, ¡ay, no sabes que no quiero! Es que los tóxicos y las tóxicas tienen la culpa, no manches. ¿Tú eres tóxico? La verdad, la verdad. Aquí no vamos a mentir por convivir. No, aquí no. Siento que sí, siento que sí. ¿Dalele una línea? Un siete. Un siete. No, ya no cuentas. No, yo la neta es que estoy bien relax. Antes, yo creo que a lo mejor sí, pero el paso y la experiencia yo creo que... Oye, perdí la edad, mierda. Está quien quiera estar. Exacto. No puedes andar detrás de la gente. Exactamente, bien dicho. ¿Qué ha dicho Dalí? ¡Mujer empoderada! ¡Dali para presidenta! Yo estaba de ley. Ligando, hace mucho, cuando yo ligaba, yo me hacía lo interesante y me iba bien. ¿Y qué hacía? O sea, lo interesante de que estamos hablando. Interesante, que no la pelaba y ya me iba bien. Eso es interesante. Sí, claro. O sea, para causar interés. Claro, o sea, chido, me daba la vuelta y ella se quedaba con ganas. Exactamente. De platicar conmigo. Es un muy fuckboy, ¿no? ¿Sigues al temach? Ay, no sé. ¿Y es bueno o malo? Totalmente sí, ¿no? Es muy fuckboy, la verdad. ¿Qué es fuckboy? No entiendo. Pues, el... Pues, es como de esos morrillos que se hacen los interesantes y como los guapillos. ¿Y no es tu tipo? ¿Eh? ¿No es tu tipo? Pues, que ahorita lo que sea, ¿no? No, pero aparte va a ser este mes, ¿no? Ahorita está el Jimmy, dice. Lo que sería. El despeinado no pasa nada. No, y además encontrarte con tantos eventos, ¿no? Y luego la gira y luego el disco. También creo que es un poco complicado para un tipo de persona como tú, ¿no? Es muy complicado. Y hay muchos proyectos también porque, o sea, hay muchas cosas en puerta. Sí. Has atravesado por proyectos muy duros que son muy demandantes. Entonces, creo que es difícil para alguien como tú, pues, como que estar en una relación, ¿no? Bien. Pues, sí, justamente creo que es estar 24-7 en tu carrera y sí es muy complicado. Sobre todo creo que una relación que se dedique al mismo medio porque empiezan como la inseguridad, empiezan también la envidia, desconfianza. Y más cuando, pues, te toca como trabajar en otros países es tener mucho la confianza de que todo va a estar bien. Pero, pues, claramente, como todo humano siempre nos agarra como esta cosa de que no sabe qué está pasando allá, se está mintiendo, pero sí. Sí está mintiendo. Es complicadito, es complicadito, pero la verdad es que por eso ya no quiero andar con nadie del medio, ¿verdad? Ok. O sea, sí atravesaste por una relación cuando estuviste en proyecto que fue complicado. Claro, fue muy difícil, fue muy difícil. La verdad que fue algo que, digo, fue lindo, pero también fue muy complicado y ahorita como que también siento que estoy en una etapa donde estoy más concentrada en mi carrera, en mi música. Como debe de ser. En que quiero componer, claro, y es eso, es encontrar un equilibrio. Sí, sí sucede, si aparece alguien. Claro. Sí, se da chido y si no también está padre conocer. Y que te acompañe también en lo tuyo al final de cuentas. Porque también a veces cuando encuentras a alguien en la escena es como, pero a alguien que no es también le interesa algo nuevo, tal vez. Sí, sí. Y van acompañándose. Oye, y al final esta canción va parte, pertenece tal vez a, no sé, a alguna serie, va a estar en algún soundtrack, lo empiezas a mover por alguna plataforma. Sí, está en todas las plataformas digitales. Pero plataforma de ficción. Ah, no, 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 es una canción muy, pues muy mía, muy personal y es parte de mi, de mi sencillo, de mi música. Y la verdad estoy feliz. Creo que una de las cosas como artista es encontrarte y saber qué quieres hacer, ¿no? Yo mucho tiempo estuve cantando canciones que tal vez no me identificaban y esta canción justo me identifica, me emociona cantarla y creo que estoy encontrando un rumbo bien chido de la música. Obviamente, pues sigo creciendo, pero el plasmar tus sentimientos en un papel es como la descarga más sana y creo que más bonita de este mundo. Entonces estoy la verdad enamorada ahorita del papel justamente, ¿no? ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Qué romántica soy, ¿verdad? Sí. No, no, es chico. Pero si tú eres parte del arte de la música, o sea, tú plasmar algo y luego que la gente se identifique con lo que tú estás haciendo, está increíble. Y pasa con los personajes también, interpretar alguna personalidad que la gente cuando ve dice, ay, es que yo me parezco, yo quiero ser como ella. Pasa en la música, en la actuación en general y también uno como un ejemplo a seguir para mucha gente que te sigue también es lindo. Total. ¡Qué bonito! Bueno, tenemos a Dani que estuvo checando, estuvo rascando en internet y encontró algo para ti. A ver, quiero que me digas qué viene a tu mente, por qué situación de tu vida estabas pasando ahorita que la veas. ¿Ya la tenemos? Ah, ¿me escucho? Aquí estás. ¡Ay! Estaba muy bebé. Pero te acuerdas, es que estás chiquita, ¿te acuerdas todavía? Sí, claro. Les voy a contar, esa fue mi primer sesión de fotos en mi casa. Me acuerdo que fue un amigo que apenas empezaba a hacer fotos y agarramos una sábana blanca, la pusimos en la sala y esa fue mi primer sesión de fotos. Con ropa que yo tenía ahí y todo. Y pues sí, desde ahí fue. Esas fueron mis primeras fotos de mis primeros currículums. Y que tenía seis años. Seis años, seis años justamente. Sí. Esa sábana fue muy buena, ¿eh? Muy útil, muy útil. ¿Y cuántos cambios hicieron esa vez? Me acuerdo que también ese día me vestí de RBD, de la mía colochina. Mira, mira. Andas muy bebé. Yo me puse la corbata roja por el amor y la amistad, pero también todo el mundo me anda pidiendo boletos ya. A ver, tenemos otra por ahí. No, no tengo. Ya tienes lleno de guas. Sí, siguiente foto. A ver, otra fotito. ¡Guau! Mira nada, pues son unos gacitos. Muy bueno. Sí, era un proyecto que se llamaba Fantabulosa, que era sobre una muñeca de trapo que cobraba vida. Entonces, el que la hacía eran gatitos. Y yo daba shows ahí, iba a fiestas y hay unos payasos que se llaman los payacocos, que entonces ellos hacían fiestas y también ellos decían como que puede ir a cantar ella porque sale en la Rosa de Guadalupe, que sale en tantos programas y no sé qué, entonces yo hacía publicidad de mi música y fue como mi primer disco. Los payacocos. Los payacocos. Los payacocos. Andaban bien felices. Andaban bien puestos de los payacocos. Puestos de los payacocos. Oye, este, ya vimos un poquito del pasado, ya hablamos del presente. ¿Qué pasaría ahora con Carlos Sevilla en el 2028? Si tienes esa visión de decir, quiero hacer una película, quiero vivir en Los Ángeles. O sea, proyectemos un poquito. Ok, me encanta soñar en grande, muchísimo. Siento que obviamente quiero hacer películas, quiero irme más para allá. A mí me encanta, mira, les voy a contar algo muy loco, pero a mí me encanta actuar y no me gusta cantar. Ok. Ok, es algo muy raro. Es algo muy raro. Por cariño. Pero siempre, no confío en mi voz del todo. Guau, y cantas increíble. Como, gracias. Sí, de todos los cositos que has dado, escenarios, gente gritando, gente emocionada. Sí, me gusta, pero creo que no lo disfruto tanto como actuar. O sea, siento que actuar me siento como pez en el agua. Y cuando canto, de repente me siento como desconfiada, como que sí, como que no. Es muy loco, es muy loco la verdad. Pero sí, mi visión es llegar muy alto en la actuación, seguir creciendo vocalmente, seguir tomando clases. Me encantaría regresar al teatro musical, que es lo que más amo en el mundo, porque haces de todo. Cantas, actúas y bailas. De todo. Pero creo que una de las visiones más grandes como artista es que la gente me siga reconociendo porque he luchado por mis sueños y porque me ha costado un chingo, perdón por la palabra, pero me ha costado un montón para estar donde estoy gracias a mi familia, a mi madre que siempre ha estado conmigo atrás de mí y siempre tener los pies plantados en la tierra, que eso es lo más importante. Bueno, pues Carlos Sevilla en verdad se nota, lo demuestras en cada segundo arriba del escenario y en verdad suena tu nombre y sabemos qué viene, ¿no? Que seguro, talento, explosión. Y aparte, pues también es súper divertida. Entonces tiene todo completo. ¿Ves? ¿Puedo contarle chistes? Que no, que no pare, que no pare. Está Carlos Sevilla con nosotros, no te vayas, por favor, va a cantar en vivo y hasta va a jugar con los vasitos, va a estar ahí diciendo el TikTok tonaguetero. ¡Gracias! ¡Gracias!